Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Capa, con sus raíces italianas, ha evolucionado desde su fundación en 1916 hasta convertirse en un ícono global. Nos adentraremos en los orígenes de la marca, desde sus primeros días como una marca especializada en calcetines hasta su transformación en un referente de estilo urbano y deportivo. Capa no solo ofrece ropa deportiva funcional, sino que fusiona la comodidad con un estilo que destaca en cualquier ocasión. Descubriremos las últimas tendencias de la marca, desde sus clásicos chándales hasta sus colaboraciones de moda vanguardista que rompen esquemas. Pero antes, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Y por supuesto, visitar estilocracia.com para más datos y consejos. Historia Capa, cuya historia se remonta a su fundación en 1916, se erige como una marca que ha experimentado una metamorfosis significativa a lo largo del tiempo. Aunque sus raíces se hunden en la fabricación de calcetines, no fue hasta las décadas de los 60 y 70 que comenzó a emerger como un actor destacado en el escenario de la moda deportiva. Al igual que el resurgimiento impactante que vivió la marca Champion, Capa ha experimentado una auténtica segunda juventud. Este fenómeno, aunque puede parecer extraño a primera vista, se revela como una evolución no solo inexplicable, sino también fascinante en el mundo de la moda. La resiliencia de Capa para reinventarse y resonar con las generaciones actuales ha sido clave en su renacimiento. La marca ha sabido abrazar la nostalgia, reinterpretando sus icónicos diseños y colaborando con artistas contemporáneos para amalgamar la esencia clásica con la estética moderna. Así, Capa ha logrado no solo mantenerse relevante, sino también posicionarse como un referente destino que desafía las expectativas. La historia fascinante de Capa se remonta a 1916, cuando surgió como una modesta fábrica de calcetines bajo el nombre de Calcificio Torinese. Sin embargo, en los años 50, un pequeño error resultó ser un giro bendito para la marca, llevándola a adoptar el nombre de Capa. Este cambio inesperado marcó el inicio de una nueva era para la empresa. La transformación de Capa se intensificó en los años 60, cuando un problema con una remesa de calcetines llevó a la decisión audaz de añadir el distintivo logo de CAC Control, que simboliza entonces la máxima certificación de calidad. Este paso estratégico no solo garantizó la excelencia en sus productos, sino que también consolidó la identidad visual única de la marca. En 1968, Capa renace oficialmente en su forma actual y conmemora técnicamente más de 50 años en su denominación actual. Es un hito que refleja no solo la longevidad de la marca, sino también su capacidad para adaptarse y evolucionar con el tiempo. A partir de 1978, Capa expandió su horizonte al incursionar en el mundo de la moda deportiva. Esta diversificación fue un punto de inflexión que llevó a la marca a explorar nuevas expresiones de estilo, fusionando la funcionalidad deportiva con un enfoque distintivamente elegante. Desde entonces, Capa ha dejado una huella imborrable en el panorama de la moda, siendo reconocida por su innovación y diseño vanguardista. Logotipo Con su nombre derivado de una de las letras del alfabeto griego, Capa se distingue por una identidad visual instantáneamente reconocible. Su logotipo vibrante se erige como un emblema de autenticidad, sensualidad y se consolida como un ícono del estilo urbano vintage en el ámbito de la moda. A lo largo de los primeros capítulos de la historia de la marca, el logotipo de Capa experimentó varios rediseños. Sin embargo, una vez que encontraron el símbolo perfecto, éste apenas sufrió modificaciones ligeras. Esta estabilidad en el diseño contribuyó a consolidar la identidad visual distintiva de Capa, convirtiendo su logo en una marca de reconocimiento global y una representación duradera de la moda vanguardista y sexy que la marca encarna. 2. El vínculo de Capa con el deporte El atletismo en los Juegos Olímpicos En la década de los 80, Capa consolidó su posición en el ámbito deportivo al embarcarse audazmente en estrategias de patrocinio. Un hito trascendental para la marca tuvo lugar durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, marcando un antes y un después en su trayectoria. Durante este prestigioso evento, el equipo de atletas que representaba a Estados Unidos tuvo el privilegio de lucir prendas con la distintiva firma de Capa. Este patrocinio estratégico no solo brindó la visibilidad sin precedentes a la marca a nivel global, sino que también cimentó una asociación intrínseca con el mundo del deporte de élite. De manera fascinante, fue durante los Juegos Olímpicos cuando Capa introdujo por primera vez el innovador concepto de incorporar una banda lateral decorada con la repetición del logo en sus prendas. Este diseño revolucionario se convirtió en uno de los sellos más distintivos de la marca, especialmente notorio en sus conjuntos de chándal. Desde entonces, esta característica se ha convertido en un ícono de estilo, fusionando la funcionalidad deportiva con la estética única de Capa. El impacto de Capa en el fútbol Si hay algo que destaca la presencia de Capa en España, es su destacado patrocinio al Fútbol Club Barcelona. Esta asociación se extendió a lo largo de prácticamente toda la década de los 90, abarcando desde 1992 hasta 1998. Durante este periodo, la popularidad de Capa experimentó un ascenso vertiginoso y la demanda de prendas de chándal con el inconfundible logo del Fútbol Club Barcelona se volvió una tendencia imperante. En la actualidad, Capa mantiene su sólido vínculo con el mundo del fútbol. La marca se distingue como el diseñador oficial de las equipaciones de destacados clubes, como el Real Betis en España, el Napoli en Italia y el Aston Villa en Inglaterra. Esta conexión continua con el fútbol no solo resalta la versatilidad y relevancia de Capa en el ámbito deportivo, sino que también subraya su capacidad para evolucionar y adaptarse a las dinámicas cambiantes de la moda y el deporte a lo largo del tiempo. 3. Capa, referente en moda urbana de estilo retro. De manera similar como sucedió con otras marcas deportivas, la gente mostraba un fuerte deseo de vestir la ropa de Capa, incluso en situaciones que no involucraban la actividad física. La razón era simple. La comodidad, el estilo y la apariencia favorecedora eran irresistibles. Este fenómeno condujo al continuo crecimiento y evolución de la marca, destacándose especialmente en la corriente del streetwear. Las últimas colecciones de Capa, centradas en el estilo urbano, capturan la esencia de los años 90, época en la que la marca experimentó un auge significativo. Todas sus prendas casuales transmiten una auténtica esencia retro, desde los bañadores hasta las camisetas, sin olvidar los característicos pantalones y chaquetas de chándal. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita, para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!